Si yo fuera escuálido, si yo fuera escuálido, véanme aquí, escuálido, escuálido Diosdado, yo le pediría a mi presidente que soltara a Leopoldo, ¿por qué no lo ha soltado? ¿Verdad? Guaidó libera a Leopoldo, ¿vale? ¿Por qué lo tienes preso? No entiendo si tú eres el presidente. ¿Por qué no lo liberas? Una orden ahí, firma, ¿cómo se llama eso? ¿Un indulto, vale? ¿Por qué no lo hace?